Teleamazonas presenta, veinticuatro horas, con Liz Balareso, y María Gracia Costa. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a veinticuatro horas. El Tribunal Contencioso Electoral validó la resolución del Consejo Metropolitano de Quito de remoción al alcalde Jorge Yunda. Hola María Gracia, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿Cómo estás Liz? Amigos, muy buenas tardes. Con esta resolución en las próximas horas, Yunda dejará de ser alcalde de la capital, y se dará paso a una nueva administración que deberá ser encabezada por el vicealcalde. Empezamos con esta noticia y vamos con Freddy Paredes hasta el Tribunal Contencioso Electoral para conocer más detalles. Hola Freddy, muy buenas tardes, adelante por favor. Hola, ¿Qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes, en efecto, el Tribunal Contencioso Electoral ha ratificado la remoción del alcalde de Quito, Jorge Yunda, generada por el Consejo Metropolitano de Quito, el pasado tres de junio, tenemos un informe. Seguidores y partidarios del alcalde removido llegaron con pancartas y consignas en apoyo a Jorge Yunda, antes incluso de que se instale la sesión extraordinaria del pleno del Tribunal Contencioso Electoral para resolver el tema. En el otro costado y separados también con vallas metálicas, estaban miembros de organizaciones sociales y políticas que impulsaban la remoción del alcalde, y en menos de dos horas se conoció que la sesión había concluido. Quienes traicionan al pueblo de Quito tienen que irse a su casa. El Tribunal Contencioso Electoral ha ratificado el día de hoy por unanimidad que el señor Loro Romero, que el exalcalde, que el alcalde removido, Jorge Yunda, tiene que irse a su casa. El pleno del Contencioso Electoral aprobó el proyecto de sentencia del juez ponente Arturo Cabrera, que obtuvo tres votos a favor, y hubo dos votos concurrentes, es decir, que llegaban a la misma conclusión, pero con otros argumentos. La decisión del Tribunal Contencioso Electoral, sin ninguna duda, le devuelve la confianza a los quiteños. De aquí en adelante viene una nueva etapa, donde todos los actores sociales, los ciudadanos, las personas electas en las diferentes dignidades, tenemos que arrimar el hombro, poner nuestro granito de arena, y hacer una gran minga por Quito para sacarlo delante de esta grave crisis en la que nos dejaron. En la parte resolutiva de la sentencia, el Pleno del Contencioso Electoral afirma que el procedimiento de remoción del alcalde de Quito, por parte del Consejo Metropolitano, cumplió con todas las formalidades previstas en el Código Orgánico de Organización Territorial, en el COTAD. Estamos plenamente convencidos que la participación ciudadana es un mecanismo que todos podemos accionar para fiscalizar al poder, específicamente al poder municipal, y esa es la razón fundamental que nos motivó para iniciar este proceso de remoción. Conocido el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral, los manifestantes a favor y en contra del alcalde se retiraron de los exteriores del organismo. Ahora solamente se espera la confirmación de la notificación a las partes correspondientes, tras lo cual se inicia un periodo de cuarenta y ocho horas, dentro del cual el alcalde Yunda, a través de su defensa, podrá presentar un nuevo recurso de ampliación o aclaración que deberá ser respondido por este tribunal contencioso electoral, pero que no cambia en nada la sentencia, luego de lo cual, pues, se ejecutoriará. Muy probablemente, la próxima semana entrará en vigor esta decisión del contencioso electoral, y el alcalde de Quito estará formalmente removido. Es nuestro informe hasta esta hora, sigan ustedes en los estudios, compañeras, amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Freddy, muchísimas gracias. Nos enlazamos a esta hora con Estefany Paz, quien se encuentra en el municipio de Quito, para contarnos cómo se vive la situación tras la decisión del tribunal contencioso electoral. Hola, Estefi, adelante. Muy buenas tardes, aquí en el Palacio Municipal, en el Centro Histórico de Quito, se vive un ambiente bastante tenso, hasta este punto han llegado varios concejales metropolitanos ante esta resolución del tribunal contencioso electoral. Asimismo, el alcalde Jorge Yunda se pronunció a través de su cuenta de Twitter y dijo, el dictamen del TCE no me impide el ejercicio de mi cargo, la justicia constitucional ratificó la violación de mis derechos y suspendió los efectos de un proceso viciado de remoción, por lo tanto, seguiré en funciones hasta que la Corte Provincial se pronuncie. En este momento estamos con Analia Ledesma, miembro del Consejo Metropolitano, también miembro de la Comisión de Mesa, muy buenas tardes, ¿Qué es lo que pasará ahora? ¿El alcalde debe salir de su cargo? ¿No saldrá? ¿Qué ocurre? Bueno, muy buenas tardes, amigos, para eso tendremos que referirnos a la norma. El artículo trescientos treinta y siete del COTAB habla sobre el proceso de remoción en este caso del Ejecutivo. El alcalde seguirá siendo el alcalde mientras el tribunal contencioso se pronuncie. En este momento se ha pronunciado el contencioso y lo que tenemos el día de hoy es un alcalde removido. ¿Qué es lo que ocurre con esta acción de protección? Bueno, la acción de protección tiene una sentencia que no se encuentra en firme, está siendo apelada y pasará a la corte provincial, donde seguramente se ratificará lo actuado por la comisión de mesa. Perfecto, muchas gracias, y bueno, en horas de la tarde, el vicealcalde Santiago Guarderas tiene previsto también realizar una rueda de prensa para pronunciarse sobre este dictamen de este dictamen del TCE. Nosotros nos mantendremos en este punto para continuarles informando en nuestras siguientes emisiones. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Stefi, muy buenas tardes también para ti. Y en otro tema, Miguel Ángel Nazareno recibió en apenas cuatro entregas cerca de un millón de dólares durante la última semana. La red de captación de dinero denominada Big Money está bajo investigación de la fiscalía. Especialistas insisten en que habría una posible concurrencia de delitos. Para calmar los ánimos, o al menos intentarlo, una mujer que dijo ser representante de Big Money y de Miguel Ángel Nazareno, ofrecía garantías este miércoles a cientos de personas que salieron en busca de respuestas tras los allanamientos efectuados. No te preocupes por tus valores porque van a ser de muertos, palabras del señor Nazareno. Y es que para hacernos una idea de las cantidades que han sido entregadas a Nazareno, basta con revisar algunos de los recibos que se han entregado, unos por trescientos dólares, claro, que es el mínimo que se requería, pero también hay otros como este, de veintidós mil trescientos cuarenta y cuatro dólares, o unos que evidencian depósitos más grandes, de seiscientos mil setecientos veinte dólares, por ejemplo. Según información recabada por la prensa local, una semana antes de los allanamientos, dos personas entregaron en suma, trescientos dieciséis mil seiscientos ochenta y cinco dólares, es decir, en apenas cuatro entregas, la red de Nazareno sumó novecientos cuarenta mil setecientos cuarenta y nueve dólares. Monto que sería tan solo una muestra, pues en Big Money participan no menos de cinco mil personas. Esta semana a través de las páginas de Big Money, se anunció que se empezaría a recibir depósitos en las ventanillas de una conocida firma de servicios financieros. Desde ahí preparan un comunicado, pero adelantan que existen filtros de seguridad que impedirían este tipo de transacciones a través de la compañía. A criterio de Juan Carlos Peralbo, especialista en mercado de valores, se debe investigar el destino, pero también el origen de los fondos. En definitiva, ahí estará llegando dinero del incauto, pero también dinero que no tiene un origen muy santo. Simplemente hay un problema de origen y de destino que tiene que ser analizado porque no suena que sea una operación lícita. ¿Existiría una responsabilidad en doble vía? Es otra de las preguntas que surgen. Peralbo cree que sí. Debo yo como inversionista hacerme la pregunta de si a quién estoy entregando el dinero está haciendo una actividad lícita. Y mientras las investigaciones por presunta captación ilegal de dinero continúan, el sistema de Nazareno sigue operando. Al momento se espera que su principal promotor rinda una versión libre y voluntaria, pues en este caso no hay detenidos ni boletas de captura. Por lo pronto. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Tras el anuncio del acuerdo entre el Comité Empresarial Ecuatoriano y el Ministerio de Salud, el sector empresarial reaccionó e inmediatamente comenzó a organizar los procesos para la vacunación masiva de sus empleados y familiares. El sector empresarial está consciente de que vacunación significa reactivación económica y tan pronto se confirmó el acuerdo y las condiciones para la vacunación masiva empresarial comenzaron a organizarse. Es el caso de la empresa constructora Uribe Schwarzkopf que ya empezó a hacer los listados. Iniciamos inmediatamente a preparar nuestro equipo de trabajo. Estamos pensando, ojalá sean por lo menos dos mil personas, ese es nuestro objetivo. Estamos ya en contacto con el Ministerio de Salud Pública justamente para organizarnos, para enviar nuestro oficio con el listado de las personas. Estamos incluyendo a todo el personal de nuestra área de oficina administrativa, de todos los proyectos, incluso sus familiares como ya nos dieron carta abierta para esto. También la empresaria Mónica Gélez ratifica su compromiso con la fuerza laboral para que todos cuenten con las vacunas requeridas. Hay agrupaciones que están empezando a organizar para para hacer un pool de recursos, es decir, se hará lo que se tenga que hacer, es muy importante que el resultado sea rápido y efectivo, razón por la cual el sector privado se está organizando en la medida de lo que le pide el sector público para dar todo su respaldo y para que esto sea inmediato y de gran resultado. La vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Gabriela Sommerfeld, confirma que están preparados para apoyar a las empresas que necesiten ayuda para conformar los conglomerados, como anunció el Ministerio de Salud Pública. Y se está mirando que otras empresas que son más pequeñas, que no tienen el volumen de gente necesaria, pues hagan el trámite a través del ministerio, pero son detalles que en los próximos días se confirmarán y se ratificarán para que sea lo más eficientemente posible implementado este proceso. Asimismo, están preparándose en la industria farmacéutica, unir en este caso a lo que somos la parte empresarial, validar que los empleados cuenten con un sistema de vacunación mediante el cual puedan asistir al lugar más cercano o estén dentro de alguna nómina para poder cumplir con esta activación en vacunación. El compromiso del sector privado incluye brindar facilidades para que se realice la vacunación de sus empleados, familiares, y la comunidad. Para esto ubicarán los sitios adecuados, brigadistas, digitadores, y los insumos médicos. En Quito, Maragracia, costa veinticuatro horas. Tres millones de vacunas contra el coronavirus tendrá Ecuador hasta este fin de semana. El gobierno avanza en concretar nuevos acuerdos con otras farmacéuticas. Buenos días, gracias por estar con Este jueves en el espacio de los desayunos de veinticuatro horas, el embajador itinerante de Ecuador, Juan Carlos Holguín, dio detalles sobre los avances de las negociaciones que hace el país en su búsqueda de más vacunas contra el coronavirus. Holguín señaló que al millón de vacunas de Pfizer donadas por Estados Unidos se suman dos millones negociadas con Sinovac, que llegarán este fin de semana. Esta es la primera entrega de un total de siete millones de dosis acordadas. Y automáticamente estas entran ya en una cadena logística para inocular a la población en el menor tiempo posible. Por lo que hasta el treinta de julio, Ecuador espera haber recibido poco más de diez millones de vacunas que permitirán avanzar con el plan de inmunización. Sobre los acuerdos con farmacéuticas como Janssen, que son de una sola dosis, Holguín dijo que primero se deben solucionar temas legales. Lamentablemente tenemos un vacío jurídico precisamente para la firma con esa farmacéutica respecto a unas garantías tanto de responsabilidad como financieras que se tendrán que solucionar para que Ecuador pueda contar con esa vacuna. En el caso de la farmacéutica CanSino, Ecuador está a la espera de una oferta por parte de la empresa para fijar una nueva fecha de entrega. CanSino en las próximas horas haga una una propuesta en firme de los cronogramas que pueden cumplir. Se ha hablado ya de de cerca de ochocientas mil dosis que pueden cumplir en el mes de julio y en los primeros días de agosto. Hasta ahora y según información del Ministerio de Salud se han colocado más de cuatro millones cien mil dosis de vacunas. Joana Ramos, veinticuatro horas. El presidente de la República Guillermo Lazo regresará al país mañana luego de su exitosa operación en Estados Unidos. Estaba previsto que retornara el treinta de junio, sin embargo, el médico le recomendó aplazar su descanso, así lo lo informó a través de un comunicado de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Estamos de regreso con más noticias. Casi un mes después de habilitarlo para el cargo de presidente del directorio del IES, la Superintendencia de Bancos, solicita información al IES de Jorge Madera sobre las sanciones anteriores. Madera fue director general de la institución en dos mil tres y separado por irregularidades en el manejo de fondos de jubilados. Jorge Enrique Madera Castillo fue nombrado el pasado ocho de junio a través de decreto presidencial por el nuevo presidente del directorio del IES. Su designación se dio bajo el aval de la Superintendencia de Bancos, que cuatro días antes había emitido este oficio en el que confirmaba que Jorge Madera tiene habilidad legal para ejercer el cargo, pero casi un mes después de haber dicho que sí, la Superintendencia de Bancos pide información al IES sobre la habilidad de Madera para ocupar el puesto. En este oficio con fecha veintinueve de junio, la Superintendencia de Bancos solicita a la directora general del Seguro Social certifique si Madera Castillo ha sido multado, sancionado, o destituido por el IES en los periodos dos mil tres y dos mil cuatro. La Super de Bancos pide también certifique si Madera fue removido del cargo de director general del IES por parte del Consejo General de la institución entre los años dos mil tres y dos mil cuatro. Este expresidente del directorio del IES recuerda que la Super de Bancos debe hacer esta confirmación antes de emitir la habilidad al cargo y no después. Artículo veintinueve de la ley de seguridad social es explícito y enfático. Corresponde a la Superintendencia de Bancos y Seguros la verificación del cumplimiento de los requisitos de la designación así como la declaración de impedimento para el ejercicio del cargo cuando incurrieren en alguna de las prohibiciones o inhabilidades. Madera en dos mil tres fue director general de la institución. En dos ocasiones la Superintendencia de Bancos lo sancionó con multa de cuatro cientos dólares por incumplimiento de la normativa legal y reglamentaria de control sobre calificación de créditos o otorgados por el IES. El veinticuatro de septiembre de dos mil cuatro el consejo directivo lo removió de la dirección general del IES por esta causa. Madera interpuso una demanda al entonces superintendente de bancos pero la justicia falló en su contra. El numeral ocho de los requisitos genéricos para ocupar los cargos de nivel directivo del IES señala que el aspirante no puede ser deudoso moror ni estar litigando contra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bueno el problema principal sería para la superintendencia de bancos que habría emitido un una calificación a una persona sin verificar todos los requisitos. El plazo para remitir la información solicitada a la superintendencia de bancos termina hoy. Joana Ramos, veinticuatro horas. El pleno de la asamblea está convocado para esta tarde para tratar el informe de fiscalización sobre el juicio político contra René Ortiz. Andrea Samaniego informa. Hoy a las dieciocho horas treinta los asambleístas deberán tomar una decisión respecto del informe que recomienda el archivo de la solicitud de juicio político en contra de René Ortiz. Esta fue una decisión que tomó la comisión de fiscalización en días anteriores y ellos dicen que ya se vencieron los plazos para su tratamiento. Por eso algunas bancadas ya han tomado la decisión de apoyar el archivo mientras que otras como la de gobierno por ejemplo aún se reunirán durante esa tarde para tomar una decisión. Sí, archivar el el juicio político para René Ortiz y proceder de inmediato al juicio político del del contralor Pablo C. Lucharemos a los asambleístas de nuestra bancada legislativa en una reunión de la bancada para tomar decisión. Y mientras tanto una vez que la comisión de fiscalización decidió calificar el juicio político en contra de Pablo Celi el día de hoy el contralor fue notificado de este procedimiento. Con esto hay quince días desde hoy para que se presenten las pruebas de cargo y de descargo en este proceso. El procurador general del estado entregó a la presidenta de la asamblea nacional un proyecto de ley orgánica de repetición. El documento permitirá contar con un marco normativo para la aplicación del procedimiento de repetición en contra de aquellos servidores que han sido responsables de perjuicios económicos en contra del estado ecuatoriano. El tener mecanismos claros y expeditos de repetición será una importante contribución no solamente a la recuperación del patrimonio estatal sino también al acotamiento a la limitación de aquellas posibilidades en que el estado ecuatoriano pueda ser condenado en el futuro a similares indemnizaciones. Vamos a impulsar priorizar esta ley de repetición cumpliendo todos los procedimientos legales correspondientes dentro de la asamblea nacional. El precio de petróleo intermedio de Texas WTI de referencia para Ecuador presentó un alza de tres punto treinta y cinco por ciento este jueves lo que permitirá que el crudo del país alcance un valor aproximado de setenta dólares. El sector hidrocarguífero a nivel mundial inició este jueves con buenas noticias por primera vez en los últimos tres años el precio de petróleo intermedio de Texas WTI de referencia para el país superó la barrera de los setenta y cinco dólares lo que significa que el crudo ecuatoriano que tiene un castigo por su calidad de entre cuatro y cinco dólares estaría en un precio de setenta. Si tomamos en cuenta que en el presupuesto se anticipó un precio de treinta y siete dólares el barril estamos más del doble es una buena noticia. Sin embargo según el ex ministro de energía Fernando Santos Alvite para obtener una ventaja mayor el Ecuador debería resolver el problema de producción petrolera. A ello se suma que de cada dólar de ingreso adicional por incremento del precio de petróleo el sesenta por ciento se destina para cubrir la importación de gasolinas y diésel. Cada dólar de incremento de precios sólo nos beneficiamos neto en cuarenta centavos sesenta centavos se van en productos importados. Y aunque no se puede determinar si el precio va a seguir subiendo para el abogado especialista en derecho energético petrolero Gonzalo González, será importante que el Ecuador adquiera una mayor responsabilidad y corrija el sistema estructural de la empresa estatal. Ha comentado una política petrolera ya de mediano y largo plazo que sea coherente con estas variables que incorporan actividades. Con corte el veintinueve de junio el país ha alcanzado una producción diaria de cuatrocientos noventa y dos mil quinientos siete barriles de petróleo trescientos ochenta y ocho mil ochocientos veintisiete correspondientes a EP Petro Ecuador y ciento tres mil seiscientos ochenta de compañías privadas. En Quito, Daniela, Valencia, veinticuatro horas.